¿Tienes que subirte? Pero yo tengo que estar adelante, pejito. Ya, subete. Mira. De ahí. Otra más acá. Voy, voy. Estoy muy cerca. Vas, vas, vas allá, vas allá, vas al costado. No, pejate. De vez estoy muy lejos. Ahí, ahí. No mames, me moví yo. Ahí, 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 ahí. Pero ahora no funciona. No, 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 no. No.